Hola bebé, ya que contigo no sirve la natuquía Dice que es muy satia, pero vas a caer Que lo digo mujer, ya sé que no voy a conocerte Rápido para enseñarte lo que quiero y como hacer De tu tranquila ya te llevas Dice, si conmigo quieres hacer la aventura Y te ha vuelto una locura Y no es la aventura No me puedo oír en el fin de si tu activo queda dentro de su lugar Que se ha vuelto una locura, y tu es una pintura No me puedo oír, que se me muere, que se me muere Que se me muere, que se me muere Mami, pues me estás diciendo que no te bendiga Todas las vidas que ya no sé que está del sur Para tocar todos los mores, a ver la mierda No me puedo oír en el fin de si tu activo queda dentro de mi vida Si te suelo muy directo Yo soy así, yo siempre vivo lo que siento Pero lo que siento, y así va a suceder Esta noche, yo voy a llegar a la vuelta Si te suelo muy directo Y la que lo voy a dar Si te olvido, digas que no Vamos a ir a dar el reto, no Vamos a ir a dar el reto, no Vamos a ir a dar el reto, no Vamos a ir a dar el reto Lo que yo tenga, no vas a olvidar Como te dije, dejarte ir a Una aventura que voy a dar Es un conflicto que es la ventura No me puedo conseguir, no me puedo conseguir No me puedo conseguir, no me puedo conseguir Si tu amigo quiere ser una tesora Que se ha vuelto una aventura Y tu esta aventura No me puedo conseguir No me puedo conseguir No me puedo conseguir No me puedo conseguir ¿Qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias!